Bienvenidos a nuestros Tamalitos Express, soy Gaby Bonilla y Milagrito Flores vuelve a ser noticia. Esta vez la chaparrita consentida recibió un obsequio mismo que devolvió en público y nos dejó con el pendiente de saber quién lo mandó. Los pensamientos dentro de mi mente son un enigma. Pero como yo ando siempre imaginándome cosas y fijándome en detalles, no pude pasar por desapercibido que uno de los presentes que recibió fue un peluche de gato. Y qué casualidad que a ella, como a su ex, los unía el amor por su gato Tom. No sé, yo aquí solo imaginando cosas y me puse a pensar. Si ese detalle habrá sido por parte de su ex el actor y modelo Cristian Hernández. Y me dijo que me tocó venir a trabajar porque tengo que hacer una nota resumen. Y llego al trabajo y me encuentro con que me trajeron esto. Unos tipo gato creo que, no sé. Una carta. Y unas flores que tenían chocolates. Era con la forma de la M creo, pero mis compañeros se los comieron. Entonces, ya lo ha hecho con la cosa. Y mi regalor le puede decir algo. Ya leí la carta y solo quiero decir a las personas que nos importan. ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Es que no lo sé, quiero una explicación. Entonces, nos vamos a regalar. ¿Quieres, quieres los flores? No, 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 no. ¿Cómo hago? Es que se vengan. ¿Qué tal? 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 No, pero es que ella me tomó la foto, entonces la tomó la foto. No, no, no. ¡Qué tal! De mi, mía, gracias mía por la foto. ¿Cuántos hicieron ustedes mías? Sí. Trece años de mami. ¡Ay! ¡No! Las peluchas y las flores, gracias a la persona que las mandó, pero no me interesa. ¡Ay, no milagro! Era nada más ahuevarlo, lo masacrarlo. ¡Un día que se quede con ellas! ¡Gracias mía! ¡Saludos chicos! Y estos fueron los Tamalitos Express. No olvides suscribirte y activar la campanita.